bienvenidos muchísimas gracias a todos a todas por estar esta mañana aquí en tudela abrimos en la tercera edición de lo que viene a ver clases magistrales y mesas redondas al más alto nivel y la verdad es que es magnífico estar en tudela y estar no estar todos con la mascarilla pero estar que es lo importante dar el primer paso para que el audiovisual vuelva a ponerse en pie yo soy una gran defensora de la sala de cine porque ayuda es a que haya más independencia a la hora de producir más diversidad si tú pones la herramienta más importante de transmisión de valores a una sociedad en manos de otra cultura lo que va a hacer es invadirte la forma más útil del mundo me da la sensación de que cierto público adulto se ha ido refugiando en la televisión en la televisión en muchas series de televisión suelen tener guiones que están muchísimo más trabajados que películas que cuestan cientos de millones de dólares yo también creo que el abierto de ahora no es el abierto de antes series como la casa de papel no existiría si no hubieran estado en la tres media primero no tenemos que remangarnos es con la vuelta y la reactivación de las salas estamos totalmente inversos en en la cultura digital la tecnología se desarrolla y se transforman también gracias a la tecnología están cambiando las maneras de crear y de consumir por supuesto de producir de distribuir cultura y todo eso se tiene que reflejar en la ley no el ministro cultural depende mucho del ministro de hacienda o de la ministra de hacienda en este caso y naturalmente eximir a los espectáculos de impuestos o bueno o hacer una moratoria de pagos y una serie de cosas no dependen del ministerio cultura en el ministerio de hacienda es nombrado antes a francia que para muchas cosas ha sido modélica y si no lo ha sido modélica por lo menos ha conseguido sus objetivos que es proteger su cultura y su cine como nadie eso hay que reconocérselo pero ahora su propia legislación juega contra ellos en el futuro las películas la mayoría de las que se estrenan en salas se las podrás ver en tu casa el día del estreno o las podrás ver en la sala estoy convencido pueden pasar mil cosas y entonces una vez que tenemos que estar un poco de apoyo en redaje por lo que pueda suceder y nos han sucedido siempre mil cosas está claro que de repente el talento al final son quienes escriben las historias y quien y quien las dirige creo que es importante que haya detrás de una idea un buen escritor un buen guionista pero animación precisamente yo siempre digo si pasa una mosca por delante de la cámara esa mosca las tienes que dibujar no pasa accidentalmente no voy a lastrar una película entera por un condicionamiento técnico tonto porque al final el pelo no cuenta historias la historia te la cuentan los personajes sonido de la cámara sonido de la cámara sonido de la cámara